Entonces veamos rápidamente los tipos de insulina. Este cuadro es importante e interesante. Todas las insulinas que ven acá, las tenemos en el Perú. Hay Lispro, Aspart, Glulicina, de acción ultra rápida, rapidísimamente actúan. A los 5 minutos de haberse colocado ya están actuando. Pico a las 2 horas. Pueden durar hasta 5 horas. Esas se colocan para las comidas. Cuando uno come, para esas se colocan estas. ¿La cristalina es igual? Sí, es igual. Si no hay mucho dinero, pero ojo, miren, actúa hasta 30 o 60 minutos después de que colocas. Su pico dura hasta 3 horas. Es un poco más. Y dura más que la otra. Hay problemas a veces cuando uno come, la insulina R que se coloca todavía sigue circulando. La NPH es buena insulina, barata. Empieza su acción a las 2 horas. Puede durar 10 horas. Por eso se coloca una o dos veces al día. La lenta no hay. Las que hay en el mercado son estas. Glargina y Determil. Estas se emplazan a la NPH. Acción entre 1 y 2 horas. Miren, es lineal. ¿Qué quiere decir? Que no hacen pico. Es lineal. ¿Hay mezclas? Sí. NPH con cristalina, un mulín 70-30. Ya está mezclado, pero el problema es que no puedo modificar. Si quiero ponerle más de cristalina ya no se puede, ya viene mezclado. Algunos pacientes utilizan este tipo. Una insulina ultrarápida, LISPRO, acá está, con NPL. No es NPH, es NPL. Puede ser 50% de la ultrarápida con 50% de la lenta o 75% de la lenta con 25% de la rápida. Ya viene combinado. Sobre todo en los pacientes que usan bastante insulina y necesitan los insulinos requirientes. O los diabéticos tipo 1 también. Ellos son los que utilizan este tipo de insulina. Aquí están los dispositivos. Ahora vienen en forma de lapiceros. Son lapiceros. Algunos necesitan refrigeración, otros ya no. Entonces, ¿para qué se usa la insulina? Normalmente, nosotros, cuando comemos, nuestra insulina está por acá, ya. Acá está nuestra insulina, de nosotros, aquí. Siempre es así nuestra insulina. Nuestra insulina viene así. Si comemos, miren, sube la insulina y baja la glucosa. La insulina baja hasta acá. Almorzamos, sube la insulina y baja la glucosa que está acá. Cenamos o comemos cualquier cosa, una galleta, un café, un chocolate, sube la insulina y baja la glucosa. Y la insulina en la noche está por acá. Pasó un día y se regresa acá. O sea, es la única sola insulina. No hay dos tipos de insulina a la humana. No podemos hacer esto con lo que tenemos. Imitamos. Tenemos que inyectar para hacer ese tipo. Hay que poner una que se llama insulina basal. Puede ser la lantus, puede ser la de termir. Pero tenemos que poner insulina para los alimentos. La R o las ultrarápidas. O sea, no podemos todavía hacer una insulina que esté por acá y solita la insulina suba. No, las insulinas tienen su tiempo de duración. Y acá tenemos, por ejemplo, la NPH, tres veces al día. Le pusieron a las seis de la mañana y para las seis de la tarde o doce del día ya no hay. Necesita de repente este paciente que le pongan otra vez la NPH tres veces al día o dos veces al día. Pero hay que ponerle la insulina rápida cada vez que almuerce. Y ustedes lo han visto, ¿no? Cuando han sido internos. Entonces hay que hacer múltiples, ¿no? Esto es lo normal, ¿no? Mira, miren, acá yo tengo en un paciente normal, ¿no es cierto? Cómo actúan los agentes orales, cómo actúa la secreción de insulina y cómo reemplazo yo. O sea, no es así lo normal. Tengo que reemplazar colocando diferentes tipos de insulina. En los diabéticos tipo 1 el problema es más serio porque ellos no tienen insulina. Entonces tengo que darle una insulina basal y luego cada vez que coma. Existe un esquema que se llama basal bolo. Es el que actualmente se da. Es el esquema más idóneo. Pero ojo, no es el único, ¿ah? Si yo tengo un paciente que no come porque lo han operado, no le voy a poner insulina basal bolo, pues, ¿no? O sea, va a depender de la situación de cada paciente. Entonces, este es el método de insulina basal bolo que se coloca a un paciente estable, que está en el consultorio o que ya está hospitalizado y ya está bien el paciente. Solamente lo insulinizamos para que salga de alta independientemente del factor que lo descompensó. La insulina basal controla la producción de la glucosa en la última cena y la nocturna. Recuerden que el paciente diabético no tiene insulina, pero sí produce glucosa. En la noche, ¿qué hormonas salen? Las contras reguladoras, glucagon, hormona de crecimiento, catecolaminas, fabrican glucosa en el hígado. Por eso es que el diabético en la mañana tiene la glucosa alta. Por eso se le debe colocar la insulina en la noche para controlar esta. ¿Cuánto se coloca? El 50% de toda su necesidad diaria. Si yo uso la insulina Lantus una sola vez al día, si digamos que este paciente requiere 20 unidades para controlar su enfermedad, 10 unidades deben ser la insulina Lantus o la de Termil, que se pone en la noche y dura 24 horas. Si no tiene plata, lamentablemente va por la plata también, le pondré NPH. ¿Cuánto le pongo? Si necesita 10, lo fracciono en 2. 5 en la mañana y 5 en la noche. ¿Por qué? Porque el NPH dura 12 horas. Y para las comidas utilizo otro tipo de insulina, la insulina rápida o las ultrarápidas. La rápida es la cristalina, ¿no es cierto? Y las ultrarápidas son, ¿cuál es? Entonces, Crispro, Lulicina, Asparta. Y estas se colocan justo cuando va a comer el paciente. La insulina rápida se coloca 20 minutos antes, pero la insulina ultrarápida, el paciente empieza a comer y hay que ponerle la insulina. Y acá está, miren, ¿no? Esta es la insulina que les digo, la glargina en este caso, que podría ser también de Termil, o podría ser el NPH, entonces el NPH hace una y le ponen en la noche la otra NPH. Cada vez que coma, hay que ponerle la insulina. Cualquiera, estas son las mejores insulinas, que actúan rápidamente y bajan más la glucosa que se sube cuando uno come. Ustedes han sido internos. Alguna vez les hemos dicho, controlen la glucosa dos horas después del almuerzo, ¿sí o no? ¿Se dispararon o no? Claro que se dispararon. ¿Cuánto debe ser el control? Menos de 180. En hospitalizados, menos de 180 dos horas después de los alimentos. ¿Cómo se controla eso? Con este tipo de insulina. En los pacientes que requieren insulina, estamos hablando de los insulinos requirientes, diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 que requieren insulina. Entonces, miren, normalmente, acá está, miren, la insulina, comemos, sube la insulina solita y baja acá. Almorzamos, sube la insulina y después baja acá. Cenamos, sube la insulina y la insulina sigue acá. Y en los pacientes que requieren insulina, la insulina está por acá abajo. En los diabéticos tipo 1 no hay, están aquí. ¿Cómo se hace el cálculo entonces de este régimen que se llama basal bol? Bueno, 50% de la insulina tiene que ser la basal. Y 50% la insulina para los alimentos. ¿Cuáles insulinas? Cualquiera. Yo puedo usar inclusive la R acá, en vez de acá la NPH. Y eso es lo que me hace el esquema. Hay estudios que se han hecho para controlar y para comparar las insulinas ultrarápidas con las insulinas comerciales. Es decir, NPH más R versus determir o la LANTUS versus las insulinas ultrarápidas. Este es un estudio que hizo el doctor Rumpieres. También viene al Perú muy frecuentemente. Y él lo que quiso fue hacer un estudio en pacientes hospitalizados. Él dijo, a ver, 120 pacientes, les voy a suspender los hipoglicemiantes, nada de neformina, ni tampoco sulfonilurias. A estos pacientes les colocaron insulina, como dice acá, de argina una vez al día y para los alimentos le pusieron gluglicina tres veces al día. Y el otro grupo de pacientes solamente la escala de insulina rápida. Tres, cuatro veces al día la insulina R en estos pacientes. Es casi lo que hacíamos en el hospital, ¿no? A ver, cuatro veces insulina R versus una sola insulina de acción larga más tres R. Miren, no hay diferencias en los primeros días, pero siete o diez días después se controlaban mejor los pacientes que estaban con el basal bolo. Yo puedo hacer basal bolo con la NPH y la R, no tengo que utilizar las otras insulinas que son caras. Miren cómo a partir del segundo o tercer día controlaban más rápido independientemente si tenían neumonía, infección. Se controlaban mejor los pacientes que estaban con el basal bolo que aquella escala de insulina R que le ponemos, ¿no? De tanto a tanto se pone tanto de R. Eso ya no se usa. Estos estudios han demostrado eso. Y acá está la otra insulina, la de termine, la ASPAR versus NPH e insulina R también en pacientes. Otro estudio, ¿no? Prospectivo randomizado donde compararon lo mismo. ¿Existe la insulina engalada? Sí, ya existe. Esta insulina era la que iba a salir ya al mercado. Se llama Exubera. Es una insulina humana recombinante en polvo para inhalación. Es una insulina de acción rápida para uso prandial. ¿En qué paciente se probó? En estos de acá. Contraindicación, menores de 18 años o obviamente el que tiene una enfermedad respiratoria crónica como es inhalada y el que usa tabaco. Se vio eficacia, riesgo de hipoglicemia y ganancia de peso. Fue igual al uso de análogos. Y miren en estos estudios acá está cómo baja la glucosa la LISPRO o la insulina rápida y también la Exubera. ¿Cuál fue el problema de la Exubera? Era un laboratorio y ya no funcionó. Actualmente hay una insulina que ya la probó la EGDA y en Estados Unidos se vende. Es otro tipo de insulina inhalada. No la Exubera es otra. Decía que ha salido creo que en junio la aprobación por el FDO. O sea, sí hay insulina inhalada. Pero está indicada en un grupo de pacientes nada más. Creo que está más dirigida a los pacientes con diabetes tipo 1. Porque en la diabetes tipo 2 no solo es la insulina, hay resistencia a la insulina, ¿se acuerdan? Entonces, el diabético que no necesita insulina, el diabético que va a ser manejado con fármacos. Hay diferentes tipos de fármacos, ¿no? Primero, aquellos que facilitan la secreción de la insulina, sulfonilúreas y las meglitinas. Estas de acá ya no hay en el mercado. Teníamos dos de este grupo. Actualmente ya no las han sacado, así que no vamos a quedarnos mucho hablando de estas de acá. Vamos a hablar de la meformina que está en este grupo. Aquí está la pioglitazona, facilitan la captación de la glucosa y los que inhiben la absorción de la glucosa también como que ya no está en el mercado, el glucovai, que son inhibidores de la absorción de la glucosa. Las sulfonilúreas, todos conocen las sulfonilúreas, han manejado sulfonilúreas, manejan sulfonilúreas, es un buen medicamento, ¿no? Todas son iguales, no hay una que esté mejor que otra, el problema es que unas producen más hipoglicemia cuando la dosis es máxima. Miren cuánto puede disminuir la glucosa en ayunos, entre 50 y 60 miligramos. ¿Y baja la hemoglobina de la glucosa y la glucosa y la glucosa puede bajar entre 1 y 1.5. Si yo tengo un paciente con diabetes con 8 de glucosa y es un tragón comelón, si se pone a hacer dieta, su glucosa baja más que dándole sulfonilúreas. Puede bajar 3 o 4 de glucosa solo haciendo una buena dieta, sabiendo que el paciente come mucho. ¿Es seguro? Ninguna sulfonilúrea segura, todas tienen riesgo de hipoglicemia. ¿En qué medicamentos? Las que tienen reacción larga, ¿cuáles son? La cloropropamina, supuestamente no hay, pero sí he encontrado que todavía lo fabrican. Recuerden que la cloropropamina se usa ¿para qué? Para diabetes insípida parcial. Esta diabetes insípida parcial. La glibenclamina, ¿quién no usa la glibenclamina? Todo el mundo. Pero ojo, no hay que usar en ancianos la glibenclamina, mejor es usar otro de acción más corta, la glicacida o la glipicida. Todavía hay en el mercado. Si el paciente tiene insuficiencia renal leve, acá no hay gliquidona. Yo sí llegué a usar la gliquidona. La gliquidona se absorbe básicamente y se metaboliza por el hígado. Nosotros lo conseguíamos de donación. Cuando era residente hace 10 años, Cáritas nos donó gliquidona. Yo cuando miré dije, ¿qué es esto? Primera vez que vea una sulfoniduria con ese nombre, era española. Y empecé a usar en pacientes con insuficiencia renal leve, le ponías insulina a este paciente y se iban a lipolicema. No se usaba antes la gliformina, pero con esta gliquidona iba bien. ¿Por qué? Porque se metabolizaba por el hígado, no por el riñón. Pero no hay acá en el mercado. ¿Alguna vez volverá a aparecer? ¿De dónde saben? La repaglinida, por ejemplo, que es un medicamento nuevo, en teoría, también nosotros lo teníamos y era muy buena como sulfoniduria. La insuficiencia hepática leve, hay que usar glipicida, entonces hay que tener cuidado con las sulfonidurias. Aquí están todas las sulfonidurias, miren el mecanil, cuánto dura, ¿cuál es la que dura más? Glibenclamida. Esta glimepirida puede durar hasta un 24 horas, por eso se da una o dos veces al día la glimepirida. ¿Cuál tenemos en el mercado? Glibenclamida, glicacida y la glimepirida. Esas tres nada más quedan en el mercado. La dosis máxima está acá, depende de cada paciente. Las meglitimidas eran repaglinida y lanateclinida. Esto era muy caro, estos medicamentos, eran buenos estos medicamentos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Recuerdan en la célula beta cuando entra la insulina y se pega a la célula beta y entra la glucosa, estos medicamentos hacían la misma acción, se pegaban a la célula beta y liberaban la insulina. Solo que se pegaban y duraban solo cinco minutos, o sea, se pegaban y después liberaban la insulina y ya se soltaban. Por eso es que eran buenas, una acción rápida a los 30 minutos. Duraba poco y básicamente era para aquellos pacientes que no podían controlar la glucosa muy alta después de comer y que no necesitaban insulina. La que quedó en el mercado era esta de acá, Repaglinida. También nosotros la hemos usado muy frecuentemente. Repriman se llamaba y tenía otros nombres más, también en español. Y nosotros dábamos en pacientes con problemas renales leves, ¿no? Por eso dice acá, se pueden ampliar en insuficiencia renal leve. Yo, por lo menos, he usado Repaglinida, también la Gliquidona. Es eficaz entonces, porque actúa como una meformina, puede bajar la hemoglobina glicosilada y sobre todo se usa en las posprandiales. Se puede combinar, en realidad la anateglinida no era aprobada para su uso en monoterapia, sino tenía sí o sí que ser combinada con la meformina. Y la meformina se combinaba con cualquiera de las dos, con la anateglinida o la repaglinida. Y bajaban, ¿no? la hemoglobina glicosilada. Ahora, la anateglinida o Starlix, ese es el nombre, no hay hace años, se podía combinar con meformina y se vio pues de que no había mayor problema de hipoglicemas. Viguanida, la meformina es el medicamento más usado en el mundo para el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Saben cuántos años tiene en el mercado? 60 años. Antes de la meformina había otro medicamento que se llama benformina. Esta fenformina con F, fenformina, era hepatotóxica, tanto así que produjo hepatitis fulminante. La sacaron del mercado y en vez de ella han trabajado y han sacado ahora la meformina. La dosis inicial 850 para tratamiento de diabetes, acá no importa darle 500, 700, bueno, no tiene efecto. La dosis máxima hasta 3 gramos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Siempre hay exámenes con la meformina. Mecanismo de acción de la meformina es un anti hiperglicemiante, no es un hipoglicemiante, los hipoglicemiantes son las sulfonidúreas. El hipoglicemiante es aquel que secreta insulina. Estos son anti hiperglicemiante, ¿por qué? Porque reduce la glucosa en ayunas y después de las comidas. ¿Dónde actúa? En el hígado. Recuerdan que hemos dicho que las hormonas contrarreguladoras fabrican glucosa en el hígado, ahí actúa. Mejora la captación de la glucosa en los tejidos periféricos, no afectan la secreción del páncreas, es decir, se puede dosar insulina, no causan hipoglicemia, miren, mejoran el perfil de los lípidos, recuerden que en el diabético hay dislipidemia, y lo más importante es que disminuye el apetito y el peso. A veces lo usan mal, ¿no? La meformina para bajar de peso en pacientes no diabéticos, no debería usarse, el que mejor baja es el ejercicio y la dieta, y eso vamos a ver en obesidad. ¿Cuáles son los efectos? Lamentablemente, pues, todo medicamento no es bueno, siempre hay efectos alberos, hay que tomar en cuenta. También para dar meformina, hay que tomar en cuenta si el paciente es hipertenso, si tiene dislipidemia, si es obeso, por ejemplo, ¿qué hace en los pacientes hipertensos? Mejora, junto con su tratamiento antihipertensivo, el control de la presión arterial. El paciente la dieta más, lo que le puedan dar una estatina o un fibrato, dependiendo cómo esté el diabético, mejora la disminución del LDL, que es el más aterogénico, y baja también los triglicéridos. No quiere decir que le voy a dar tratamiento para la disipidemia meformina, tengan en cuenta, estamos hablando en diabéticos, mejora el control. La obesidad central también, ustedes van a ver que el paciente con meformina, fuera de que se debe cuidar con la dieta, le ayuda, no es que le va a bajar solo, es a controlar el abdomen. El diabético obeso, viene y dice doctor, me he bajado de peso, pero le mires la cintura abdominal, oiga, pero ha bajado su barriga, tenía 108 de cintura, ahora tiene 96, está muy bien, no, pero sigo gordito por los brazos, atrás, eso no importa, hay que decir, ha bajado la grasa mala que está en el abdomen, eso es lo que lo va a matar, mejora la resistencia a la insulina, hace que la insulina disminuya, claro, para qué va a producir más insulina si no está actuando adecuadamente. Las glitasonas, la única que queda ahorita en el mercado es esta, pioglitasona, vienen en tabletas de 15 y 30 miligramos, la pioglitasona, esto ya olvídense, ya está fuera del mercado, se da en monoterapia, o se combina con la meformina o se puede combinar con sulfoniluria o con la insulina, puede hacer hasta una triple terapia, ¿no? ¿En qué consiste? Disminuye la hemoglobina glicosilada alcanzando un buen performance, ¿no? Hasta 1.5%, es parecido a la meformina y a las sulfonilurias, el problema con este medicamento que casi lo retiran ya del mercado es la seguridad, siempre ha habido dudas, ¿es seguro, no es seguro? Existen estudios, por ejemplo, este es el estudio Proactiv de pioglitasona en control de eventos macrovasculares, se dijo, oye, si damos este medicamento bajarán las complicaciones accidentes cerebrovascular, infarto, porque se encontró que tenían algunas propiedades. El resumen de este estudio dice que no disminuye las complicaciones macrovasculares en pacientes diabéticos tipo 2. Lo que sí se vio es que aumentaba la insuficiencia cardíaca en los que ya tenían problemas cardíacos, entonces, ¿en qué pacientes no se da? Pacientes con insuficiencia cardíaca. Diabéticos con insuficiencia cardíaca no se da la pioglitasona. El riesgo de fracturas es otro problema de la pioglitasona en diabéticos. Se vio que muchos pacientes, estos son los estudios, el ADOP y el Proactiv, el ADOP se hizo con la rociglitasona y el Proactiv con pioglitasona. Miren el incremento de fracturas en los pacientes que usaban pioglitasona versus placebo, casi el doble. 2.7 fracturas por cada 100 mujeres al año tratadas con rociglitasona que ya no está en el mercado, pero sí pioglitasona. Hay que tener cuidado. Otro medicamento que se daba aquí era la acarbosa. Habrán escuchado hablar, Acarbosa. A veces lo venden todavía. Su nombre es glucobay con V. Glucobay. Esta acarbosa lo que hace es inhibir la cantidad de absorción. Acá en el mercado hay este, yo he visto miglitol. He visto miglitol. No sé, por ahí lo venden. ¿Qué es el miglitol? Como ven ustedes, es un medicamento que inhibe a la alfa-glucosidasa. ¿Qué es la alfa-glucosidasa? La que va a descomponer la glucosa para que se absorba. Entonces, yo disminuyo la absorción de glucosa y bajo la cantidad de glucosa. ¿Hasta cuánto puede reducir? Es poco, ¿no? Miren, 25 a 30. ¿Cuánto reducía una sulfoniluria? De 50 a 60. En cambio, esto es de 25 a 30. Lo que sí se ha visto es un buen efecto en la posprandial. ¿Cuál es el problema? Este de acá. Problemas gastrointestinales y elevación de las transaminas. Entonces, ¿han visto esa propaganda que daba en Televisión, me acuerdo, de Gaseoves? Cuando hay uno que entra a comer su tacutacu. Es el problema de estos medicamentos. Producen gases. Entonces, los pacientes se incomodan, el tratamiento mejor se les dice a ellos que tomen en la noche, ¿no? En su casa. Por si acaso. Entonces, como ustedes ven, hay tratamientos actuales, las sulfonilurias, la meformina, los inhibidores, ¿no? Pero hay limitaciones. ¿Cuál es el problema de los tratamientos? Cuando hacen una revisión de las guías, dijeron, uy, hay un problema porque los pacientes ganan peso, hay mucho efecto adverso gastrointestinal, muchos hacen hipoglicemia, el problema es que tengo pacientes con insuficiencia renal, pacientes con hepatitis diabéticos o pacientes ya con infartos, DCVs, ¿qué hacemos? Entonces, se dijo, mire, si es ganancia de peso, hay que evitar dar sulfonilurias o glictasonas. La insulina sube de peso, pero ojo, no sube más de 4 kilos la insulina. El que sube más es la dieta, ¿no? El paciente cree que porque le dan insulina come más, ¿sí o no? No, ya estoy con insulina, me tomé mi glucosa en la mañana, salió 110, perfecto, se van todos los días pollo frito, salchipapa, no se va a dar cuenta el doctor. Control, una semana antes, dieta, dieta, sí, pero, van a la glucosa, 108, perfecto, igual, voy a hacer lo mismo, una semana me desvando, dos semanas antes de la consulta, dieta, glicosilada, 10.8, ¿cómo va a salir 10 si yo estoy con glucosa en ayunas tanto? ¿Se ha tomado la posprandial? No se controla bien, ¿ves? Eso es engañoso. Y suben de peso encima. Entonces, cada uno de estos medicamentos tienen que valorarse en las diferentes situaciones. Si yo tengo un paciente que siempre hace hipoglicenas y usa sulfonilurias, diría, pues algo está fallando. Si ya no usa sulfonilurias y usa insulina, ¿por qué me hace mucha hipoglicemia? ¿Mucha dosis? Pacientes que usan insulina en su mente, cuando me ponen la insulina, mi glucosa baja al rango normal. Ya no come de. Se pone insulina, no come. Hacen hipoglicemia. Entonces, todo eso hay que explicar a los pacientes. ¿Cuál es el problema actual de las sulfonilurias y de la insulina? La hipoglicemia. Un problema importante. ¿Cuál es el problema de la meformina o los inhibidores? Los efectos gastrointestinales. Puede haber acidosis láctica en la meformina. ¿En qué paciente se presenta acidosis láctica? Insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Si usted le da meformina, estos tienen riesgo de hacer acidosis láctica. Las sulfonilurias y la insulina aumentan de peso, al igual que la pioglitazona, que también produce edema de miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, miren, la pioglitazona, se lleva todo, ¿no? Produce edema, aumenta las transaminazas, está contraindicado en algunos pacientes, no tienen buena respuesta, la eficacia es mala, la monoterapia como sulfonilurias también ya no se da. La meformina, a veces, como solo meformina, también puede fracasar. Entonces, todo esto se tiene que valorar. ¿Cómo seleccionamos entonces el fármaco más adecuado? Primero hay que ver dónde está el problema. Si el problema está en las glucosas después de comer, entonces tengo que ver si le doy una sulfoniluria de acción corta o le agrego, ¿no? De repente, insulina R, nada más, o análogos de insulina para controlar la posprandial. ¿De qué depende? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Posili? De la edad, si es adulto, si es anciano, si tiene complicaciones, si hace hipoglicemia, o sea, hay que seleccionar al paciente. A veces me preguntan, doctor, ¿y en general qué hay que hacer? En general, nada. En lo individual. Cada paciente es diferente. Y Hipócrates dijo, no, no hay enfermedades, hay enfermos. Si la glucosa en la mañana está alta, me estoy dando biguanidas, pero no, pues la biguanida no me controla. De repente, necesito una insulina en la noche o un análogo. ¿Por qué? No hay otra cosa que me controle. ¿Qué le voy a dar? Sulfonidurias, pero tiene que comer en la noche. ¿Ustedes saben cuánto saca una glibenclamina de insulina? ¿Cuánto secreta? Yo tampoco lo sé. No se sabe cuánto una tableta de 5 miligramos de glibenclamina secreta de insulina. Pero si yo le pongo 10 unidades de insulina, ¿sabemos cuánto de insulina le ponemos o no? Sí, entonces a veces es mejor ponerle un poco de insulina porque sabemos cuánto le estamos poniendo. Si hay resistencia a la insulina, obviamente, biguanidas va a la cabeza o puedo combinar meformina, podría ser con una glitasona, o sea, cada paciente es diferente. Ojo, hay que ver costo-beneficio también. Este cuadrito es bien bonito. Miren, ¿cuál de todos de los que ustedes ven acá, de estos fármacos, solos o combinados, bajan más la hemoglobina ligocida? Una pregunta, ¿cuál es el fármaco que baja más la hemoglobina ligocidada y sirve para controlar mejor la diabetes? ¿Cuál? Insulina, de lejos la insulina. En segundo lugar, hay un empate, ¿no? Biguanidas, vitasona, sulfonidurias, y hay tratamientos combinados, ¿ah? Miren, sulfonidurias con meformina puede igualar a una insulina. Por eso, el paciente que usa glibenclamidas tres veces al día con meforminas y no controla la glicosilada, siguen 8 o 9, ya no insistan, pues, tiene que cambiarle y ponerle insulina. O asociarle a otro tipo de medicamento, pero ya no con lo mismo. Otra combinación, meformina con glitasona, es igual. Entonces, hay que combinar, miren, le puedo poner insulina y darle de repente sulfonidurias, todavía se practica así, pero yo no soy partidario de dar ese tratamiento. ¿Para qué le voy a poner insulina? Y le voy a dar secretagogos, no tiene sentido, ¿no? Mejor le dejo con insulina nada más. Yo no voy a saber si la insulina que sube es por lo que le he dado o no. A pesar de que el tratamiento es igual, entonces quito esto y le doy meformina, miren, es lo mismo. Actualmente yo uso insulina con los inhibidores de PP, citagristina, bilagristina, va mejor. Entonces, de lejos, la insulina como monoterapia es el mejor fármaco porque baja más la hemoglobina glicosilada. Y se compara con un tratamiento combinado de la sulfonidurias y la meformina. Por eso es que siendo costo-beneficio está muy bien. Y si comparamos también con secretagobo, pero ¿cuál es el riesgo que haga hipoglicemia? Las incretinas. Aquí comienza en el año 2008-2009 la revolución del tratamiento de la diabetes. La diabetes ya no se debe tratar solamente con insulina, solamente con secretagogos, sino que la fisiopatología de la diabetes dice que existen unas sustancias que se llaman incretinas. Vamos a ver la parte fisiológica para que entiendan. La glucosa que se come, un pan, por ejemplo, oral, estimula la secreción de la insulina. ¿Sí o no? Claro. Si ustedes comen un pan, van a estimular la salida de la insulina para que no se eleve la glucosa. ¿De acuerdo? Pero esta secreción, este consumo oral, es mucho más que ponerle dextrosa por la vena. Yo tengo un paciente normal, no es un paciente digamos que tenga alguna enfermedad, es un paciente que no tiene enfermedad. Le doy en la boca pan y le controlo cuánto de glucosa y de insulina produce. Después, a este mismo paciente le pongo dextrosa por la vena. ¿De acuerdo? La glucosa que se come, o sea, como alimento, sube más rápido que la glucosa que se pone por vía. ¿El efecto incretina que es? Que el 50 al 70% de la insulina que se secreta depende de la glucosa. Y esta glucosa cuando se come es mucho más alta que la glucosa cuando se coloca por vía endovenosa. Ese es el fenómeno o el efecto incretina. Si la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la insulina sube tanto cuando uno come que cuando le pongo dextrosa? Porque existen las denominadas incretinas, pero hay una enzima que es la DPP4 que rápidamente en dos minutos desaparece estas incretinas. Las inhiben, o sea, las desaparece. ¿Qué hace la incretina? Estimula la secreción de insulina. No es una sulfoniduria, es una sustancia que estimula la secreción de insulina que se llama incretina. En la diabetes tipo 2, este efecto incretina que lo vemos en una persona no diabética no hay. No hay, no hay este efecto. Entonces, está en desventaja. Esa es otra parte de la fisiopatología. Entonces, ¿qué han hecho los laboratorios? Los laboratorios ya no han investigado una mejor cantidad, ya están investigando la insulina, no hay mejor que la insulina, no hay otra cosa. ¿Cómo mejorar la insulina? Que no se inyecte, ¿no? Que se ha inhalado. Pero después no se ha avanzado mucho. Se ha avanzado con análogos, pero de ahí, ¿qué dijeron? ¿Saben qué? Es mejor tratar más temprano al diabético desde el punto de vista de la fisiopatología. Ya hemos tratado con sulfonilúreas para que se crete la insulina, ya tenemos la meformina que va bien para disminuir la glucosa del hígado, tenemos la insulina que reemplaza la insulina del páncreas. Oye, pero en los diabéticos tempranamente, recién diagnosticados o antes de 10 años, no hacemos nada con el glucago. Miren, el glucago sigue aumentando y está fabricando glucosa por el hígado. Uno. Y dos, no solo eso, sino el efecto en cretina que debería haber, que estimula también la secreción de insulina cuando uno come y en los diabéticos no hay, no lo protege. Y entonces, por eso es que han ideado estos medicamentos. Entonces, aquí está, uno come en el tracto gastrointestinal, en las células del páncreas, tenemos las células alfa y estas células alfa son las que producen el glucagón. ¿Y el glucagón qué hace? En el diabético está aumentado y el glucagón aumenta la secreción de qué? O mejor dicho, la producción de glucosa por el hígado. Entonces, es eso lo que hace el glucagón. Y aquí está lo que hemos hablado. Hay dos tipos de incretinas, una se llama GLP-1, ¿de acuerdo? Y la otra es el GIP, G-I-P. Este GLP-1, que es una incretina, actúa sobre la insulina y el glucagón. Miren la glucosa, la insulina y el glucagón. Este es un paciente que no le colocan en infusión esta sustancia. Y este es un paciente que le colocan en infusión. ¿Qué es lo que nos interesa? Que la glucosa en un paciente con placebo no baja, esto es en milimoles. Vamos a transportarlo o transformarlo en miligramos. Multiplican esto por 18. O sea, la glucosa está en 180, 200. No baja de 180, 200. Si le colocan esta infusión, miren cómo la glucosa disminuye. Solo colocándose, es una inyección que le colocan. No es insulina, es un análogo, es una incretina. ¿Qué hace la incretina? Aumenta la secreción de insulina, miren. poniéndole la incretina, cómo aumenta la insulina y baja el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Aumenta la glucosa en el hígado, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hace este medicamento que se llama GLP-1, que ya está en el Perú. El próximo año se está vendiendo, no, acá ya se vende hace tiempo. El exenatide, ¿han escuchado hablar del exenatide? Valleta, billeta, alguna vez les habrá presentado, son inyecciones. Esos son los análogos del GLP-1. ¿Qué hacen? Hacen que la incretina es secretada por las células L del intestino distal, en el hílio y en el colon. ¿Qué hacen las incretinas? Estimulan la liberación de la insulina dependiente de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Cuando uno come, sube la glucosa, entonces hay que colocar esta incretina para que el páncreas secrete insulina. No es un secretagogo, no es una surfoniluria. Además de eso, baja el glucagón y el glucagón, recuerden, que hace que aumente la glucosa porque es contrarregulador en el hígado. Ese es el mecanismo de acción, esas son las incretinas. Ese es uno de los tratamientos actuales que hay. Y entonces dijeron, oye, pero ¿sabes que son inyecciones? ¿El diabético va a querer colocarse estas inyecciones? No. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Se acuerdan de la enzima DPP4? ¿Qué hacía la DPP4? Inhibe, ¿no es cierto?, a la incretina normalmente. Entonces, otro laboratorio dijo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si creamos un medicamento para inhibir a esta enzima? Entonces, que la incretina en nuestro cuerpo solita se produzca, no necesitamos inyectarle. Y eso es lo que hicieron los laboratorios. hicieron un medicamento que disminuye la DPP4. ¿Cuáles son esos medicamentos? Esos medicamentos degradan, entonces, la DPP4 y son los llamados inhibidores de la DPP4. Inhibo la DPP4, entonces, el organismo solito va a producir GIF y el GLP1. No necesito inyectarle ahora. ¿Ustedes han escuchado hablar del Janubia? Seguro muchos han dado Janubia. Bueno, esas son las incretinas. Actualmente, no solo es la citaglifstina o el Janubia, hay bildaglifstina, ¿no es cierto?, galbus, y también tenemos saxaglifstina. Actualmente, hay más incretinas que están entrando al mercado. ¿Qué hacen entonces? Disminuyen, ¿no es cierto?, al DPP4, entonces, va a haber GLP1. Y este GLP1 es el que va a dar la acción. ¿Qué acción? Estimulando la secreción de insulina. Miren, actualmente, las casas o los laboratorios que fabrican los diferentes tipos de incretinas. Los de acá son los análogos que ya los tenemos en el Perú. exanatide con el nombre de Bayeta. Liraglutide, que va a llegar el próximo año, Novo Nordic, ya está ya vendiéndose, no es que esté en fase 3. El próximo año va a estar disponible. Se puede dar en terapia combinada, ya está aprobado por la FDA. Se combina con meformina o sulfonilurias, la terapia combinada también tiene buen efecto. ¿Se puede usar inhibidores del DPP4? Sí. Estos inhibidores del DPP4 son la citaliftina, Janubia, se combina con meformina y se llama Janumet, por si acaso. Se puede dar la bildagliftina, sí, el nombre es Galbus, y se combina también con la meformina, el nombre es Galbusmet. Y también saxagliftina y la linagliftina, el nombre es trayenta, actualmente en el Perú ya tenemos la linagliftina. Entonces, los análogos del GLP1, acá, la liraglutina y la exenatina, miren, comparando con la insulina glargina, se han hecho un estudio comparativo, ambas disminuyen la grigocilada, pero la insulina sigue siendo mayor, ¿sí o no? 2%, esta solamente hasta 1%. Reduce la glucosa en ayunas igual que una insulina una vez al día o dos veces de NPH y también reduce la glucosa después de las comidas con el exenatina. Lo más importante es la pérdida de peso, increíblemente hacen perder más peso que la insulina. Si yo tengo un paciente diabético que requiere insulina y es gordito y no va a poder comer, o sea, no deja de comer, yo le doy los dos, pues, su insulina más su exenatina. El exenatina son inyecciones, ¿sí? Causan hipoglicemia rara vez, pero ojo, ¿en qué pacientes se vio que causaron hipoglicemia en los pacientes que usaban sulfoniduris? ¿Cuál es el problema de este medicamento? Náuseas y vómitos. Ese es el problema, produce náuseas y vómitos. En algún momento se dijo que podría producir pancreatitis y si produce una pancreatitis empeora el cuadro de la diabetes. Fuera de eso, también decían oye, pero habrá anticuerpos contra el exenatide porque a veces se ha visto casos donde ha habido reacciones adversas medicamentosas. Entonces, estos son los lapiceros, mírenlos, de dieta, se venden en el Perú. La vida media son 2.5 horas, las dosis, 5 microgramos, 2 veces al día. La dosis máxima es 10 microgramos 2 veces al día. Se administra subcutáneo, es como la insulina. Ustedes seguro que ya lo van a ver ya cuando hagan su práctica, ya va a haber más de estos medicamentos. La citaliftino-janubia, cuando está junto con la meformina se llama Janumet. Estos son inhibidores de PP4, pero que también mejoran y secretan más GLP-1. con Bimet, saxagriptina con meformina, ya también se venden en el mercado y trayenta también se vende. Reducción de la glucosa hasta 8%, el peso hasta medio kilo y reducen lo que es los triglicéridos. Hipoglicemia es raro, muy raro. Yo estoy cambiando a los pacientes con diabetes menos de 10 años que tomaban sulfoniluria con meformina. Les estoy dando, no voy a hacer apología de un laboratorio, pero les estoy dando una incretina que han mejorado la hemoglobina y la glucosidad. Obviamente el tratamiento es con la nutricionista, la dieta, el ejercicio. Hay que convencer al paciente, hay que explicarles que su dieta es clave y si se ve una buena mejora. Pacientes que los tengo en seguimiento dos años con buena glicosilada, 6.9, 6 algunos, otros con 7. Claro, ustedes dirán, pucha, pero 7, sí pues, tenían 10, 12. Se rompió el término. Lo último, ¿qué es lo último que se está investigando y que ya se está pronto a salir? Los inhibidores del transporte de la glucosa. En los diabéticos se reabsorbe más glucosa de lo que debería haber. Entonces, hay medicamentos que lo que van a hacer es disminuir la absorción de la glucosa por el túbulo renal, esos son los GLUF-2, y hay medicamentos. Canagrifosin es uno de ellos. Ya se vende en Estados Unidos, ya ha sido aprobado. ¿Cuál es el problema? Infecciones urinarias. Estos son los medicamentos que les menciono. DAPA, glifosin, canagrifosin, empagrifosin. Actualmente, en Estados Unidos, ya se están vendiendo. El canagrifosin ya se vende y la DAPA va a salir y el EMPA también. Estos de acá son los medicamentos y estos están en investigación. No se olviden, el próximo año de repente ya llega canagrifosin. ¿Qué es eso? Es un medicamento que hace que uno elimine la glucosa que está en la sangre por la orina. Otro mecanismo de acción en la fisiopatología es el octeto, ¿no? Ya no es la triada, el octeto de la diabetes. Y hay estudios, miren, pacientes diabéticos con respuesta metabólica a los inhibidores del cotransporte de la glucosa y del agua. ¿Cuál es la respuesta? En conclusión, los pacientes con EMPA, este es con EMPA, inducen glucosuria, es decir, disminuye la glucosa en la sangre porque en la orina va a aparecer esa glucosa, vamos a orinar más glucosa, no porque el paciente sea descompensado. Y lo otro, mejora la función de la célula beta, miren, mejora la sensibilidad de la célula beta, en los que tienen resistencia a la insulina. Entonces, este medicamento no se da en un diabético que ya requiere insulina, se dan los diabéticos tempranos. Eso es lo que se está avanzando desde el punto de vista del tratamiento. El control del diabético no solamente es un control de la glucosa, es un control de los lípidos. ¿Cuál es el lípido más importante en el diabético? El BLDL. ¿Y por qué se produce? ¿Y cuál es la característica en los pacientes con diabetes de la dislipidemia? Miren, la característica de los pacientes con dislipidemia es el siguiente. Estos pacientes tienen triglicéridos altos, tienen colesterol bueno disminuido y las grasas de los triglicéridos están en esta de acá, que es una lipoproteína de muy baja densidad. Esta es la terogénica, la que produce problemas cardíacos. ¿Qué hacemos para tratar entonces la dislipidemia en los diabéticos adultos? ¿Cuál es la meta? Porque una cosa es el tratamiento de la diabetes o la glucosa que hemos visto, sino también los lípidos. Hay que bajar el colesterol LDL, sí o sí. ¿Con qué? Con estatinas. Pero la dieta es clave, no se olviden, cambios de estilos de vida es fundamental, no sólo para bajar el LDL, sino para subir el HDL. Segunda opción, disminuir los triglicéridos. ¿Podemos utilizar salud? Estatinas, sí. Las estatinas pueden bajar los triglicéridos también, pero no tanto como los fibratos. ¿Qué dicen las guías actuales en lo que es el tratamiento de los lípidos? Las estatinas se deben agregar a los cambios de estilo de vida, independientemente del nivel de los lípidos. Entonces, si yo tengo un paciente diabético que ya tiene enfermedad cardiovascular, sí o sí, estatina. ¿Qué es enfermedad cardiovascular? Hipertenso, insuficiencia arterial en los pies, antecedentes de infarto, antecedentes de un DCV, ese paciente sí o sí, estatina. No han tenido evento cardiovascular, pero son mayores de 40 años con antecedentes o factores de riesgo. en la familia ha habido personas que se han muerto de infarto de insuficiencia renal y es un antecedente. Son hipertensos, otro riesgo. Diabético hipertenso, mayor de 40, sin DCV ni infarto, estatina. Fuma, peor todavía, o tiene dislipidemia o albuminuria, microalbuminuria en un paciente diabético que no tiene hipertensión, hay que darle ¿de qué cosa? Iberogieca, recuerden, nefroprotección. Ese paciente tiene que usar estatina sí o sí. Ustedes recordarán que hay una controversia con la Asociación Americana de Cardiólogos que dicen las nuevas guías para los diabéticos, ya no interesan las metas. Sí, pues nosotros también no estamos hablando acá de metas. Nosotros decimos, miren, diabético de 40 años con factores de riesgo y hay que darle estatina. No estamos hablando de cuánto tendrá la estatina, cuánto será su LBL. En los pacientes que tienen menos riesgo, o sea, no tienen enfermedad cardiovascular, estamos hablando de diabéticos, para el tratamiento de lípidos, menos de 40 años hay que dar estatinas y cambio de estilo. En esto sí hablamos de meta. Cuando el LBL es mayor de 100, es un diabético que no tiene factores de riesgo, no es hipertenso, no tiene microalbuminuria, no hay antecedentes familiares de muerte temprana por infarto y si su colesterol está más de 100, si hay que darle una estatina. Y los pacientes que no tienen manifestación, también. Los pacientes diabéticos ya con enfermedad vascular, esto sí, nosotros le ponemos meta, menos de 70. ¿Ya tiene enfermedad? Pues tiene un BCD, insuficiencia arterial, lo han amputado del pie, tiene aterosclerosis, menos de 70 la meta. Si el paciente ya es tratado ya con su estatina y no alcanza la meta, ya está la dosis máxima, su estatina, hay que bajarle un poquito y se le puede dar y agregar otro medicamento. Eso es en relación al LBL. ¿Qué nos dicen en relación a los triglicéridos? También debe ser menos de 150, su colesterol bueno en mujeres debe ser más de 50 y en varones más de 40, pero la terapia con estatinas la meta sigue siendo LDL. Pero también puede bajar los triglicéridos, o sea, las estatinas. La terapia combinada, es decir, estatina con ciprofibrato o fibratos, no ha demostrado un beneficio cardiovascular adicional. ¿Qué quiere decir? Si tú le das solo estatina, hay beneficio cardiovascular. Si le das solo fibrato, hay beneficio cardiovascular. Si le das combinado, sigue siendo el mismo beneficio cardiovascular. No es que mejor. Y el tratamiento está contraindicado en el embarazo. ¿Qué hacemos nosotros con la insulina? No sé por qué esto se ha copiado nuevamente. Vamos a ver rápidamente unos cinco minutos antes de entrar al break sobre complicaciones. Miren todos los estudios de los últimos diez años. A los residentes de endocrino los exámenes son full estudios. ¿Qué dice el estudio ADVANCE? ¿Qué dice el estudio ACORD? ¿Qué dice el EDIT? El UPKDS. La medicina ha cambiado los últimos diez años. Antes, cuando yo era residente, solamente hablábamos del DBS-T y del estudio UPKDS. También está el Kumamoto, el Digami. ¿En qué consistía? En ver si hay complicaciones crónicas en los pacientes. Desde hace diez años ha ingresado seguimiento de los pacientes que tenían diabetes tipo 1, seguimiento del UPKDS. Diez años después, ¿qué pasó con esos pacientes? Los volvieron a seguir. Y luego los estudios del ADVANCE y del ACORD y otros más. ¿En quiénes yo voy a dar insulina? En todos los que fracasaron. Voy a dar insulina en pacientes que obviamente no alcanzaron las metas que ustedes han visto. Hemos hablado de POSINI, ¿no? Hemos dicho que vamos a dar de acuerdo a estos esquemas. ¿Cuál es la dosis de inicio de la insulina? La dosis de inicio es de 0.2 unidades por kilo. Si yo tengo un paciente que pesa 70, voy a empezar entonces con 14 unidades. ¿Le puedo dar una LANTUS o no? ¿Sí? ¿Le puedo dar un DETERMIN? Sí. En la noche, sin miedo. Se le pone 14 unidades, se le explica que puede haber hipoglicemia. Entonces, miren, el diagnóstico, el yo trato a un paciente, ya lo diagnostico acá. ¿Qué dicen los esquemas? Dieta, ejercicio y meformina. Eso, sí o sí. Si en un año no mejora la glucosilada, entonces le tengo que adicionar algún otro medicamento. Yo le puedo adicionar, ¿qué le adicionarían? Una sulfoniluria o una incretina, ¿verdad? Los dos me van a bajar la glucosa, pero hay que ver costo-beneficio y efectos colaterales. mejora su hemoglobina glucosilada, puedo dar terapia triple. ¿Cuál es terapia triple? Le puedo agregar insulina, le quito la sulfoniluria o le puedo aumentar una piolitazona, eso va a depender de varios factores. Muy bien, recuerden las metas, metas de control. No sé por qué se ha vuelto a copiar esto. ¿Lo tienen también copiado ahí? Por eso ya hemos visto. Vamos a ir entonces a lo que es complicaciones. Había un lapsus acá, un error en la... Bueno, hacemos el break, ya estamos ya en la hora.